Bien amigos de HRN, amigos de las redes sociales, estamos desde el puerto de la Ceiba. Ahí podemos observar cuando ha concluido en este momento el desfile y en este momento pues la clase trabajadora, hoy en la celebración del primero de mayo, va a escuchar los discursos de sus dirigentes. Vamos a escuchar al presidente del Steve's. Y un aniversario más de la gran y heroica lucha de los mártires de Chicago y de los obreros hondureños que también hicieron un movimiento de huelga por conseguir mejores condiciones de vida y trabajo de los obreros de Honduras. El día de hoy hemos venido y hemos hecho actos de presencia, aún y cuando se nos dice que no debemos de salir, pero nos preocupa que los más afectados durante toda esta pandemia son los obreros, porque las empresas han aprovechado a despedir trabajadores, a suspender trabajadores, incluso al margen de la ley. Bien, ya escuchamos al presidente del Steve's, está presente los colegios ministeriales que protestan por la manipulación, dicen ellos, de los fondos del imprema, también el Citra 1 y el Steve's, son básicamente los tres sindicatos que han desfilado en el puerto de la Ceiba, sindicatos grandes como el Estene, a través de la asamblea determinaron no participar en marcha el día de hoy, pero sí unidos a esta lucha sindical permanente. Desde la Ceiba, para la N Grande de Honduras, Rosel Pozas, informando.